Música 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 Hola platini, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos en el nuevo video de Speedwheelers Y en el día de hoy nos encontramos aquí Con una juria de gente impresionante, detrás mío Tengo al pollo, ¿qué hace? ¿Qué hace hermanito? Estamos aquí con una juria, ojo esta Y por el pollo pago Con el matapollo Y el señor Manuel Hola Manuel, estoy al lado tuyo Yo no tengo mote, todo el mundo tiene mote Pero yo, yo soy el señor Manuel Usted es el sexy polvito Madre mía lo que tenemos que hacer Esto va a ser muy complicado Esto es todo con bloques Negros Este minijuego consiste En que tenemos que intentar Imitar las construcciones Que nos ponen Y cuanto mayor porcentaje saquemos Pues mejor, irá eliminando poco a poco A los que menos porcentaje han conseguido Y entre ellos seguramente estemos nosotros Porque estamos un poco en la shit Compañeros, que esto está complicado Oye, ¿alguien se fijó donde iban los raíles o los bloques? ¿Qué coño? Estoy eliminado ¿En serio? ¿No te has dado cuenta, tío? No, no, no Me he columpiado Pensaba que sí, pero no Yo creo que lo he liado también Pero bueno, yo voy a poner esto por aquí Creo que esto era... A ver, corre corre Los raíles alguien se fijó donde iban, tío Corre más y, corre más y, corre más y... Me he caído, compañero ¿A quién eliminará? 87% Yo 70% Nos hemos salvado a todos ¿Qué? ¿Me quieren menos que yo? ¿Me quieren menos que yo? Vale, vale, primera ronda Estamos todos chicos Bueno, dejad un likecito si queréis Más minisos como este aquí Acompañados por todo el mundo Ostras, Pedrín, loco Son tres filas Son tres filas Son tres filas Son tres filas, vale, vale A ver, creo que es así ¿Cuántas filas son, Más? Si no me he enterado Tres filas de... De tronquillos, compañero A ver, uno, dos y tres Vale, perfecto A ver si podemos hacer un perfecto Que sería muy épico Pero va a costar lo suyo Corner y yo hemos jugado bastante De hecho, hace por semana subimos un vídeo Para su canal jugando a esto Que fue muy gracioso Y pues venga Vamos a juntarnos aquí Más personas Para hacerlo más épico todavía Oye, aquí hay algo que me falla, eh Oh, pero... A mí también A mí también me falla algo Aquí hay algo que me falla Algo que me falla Pero me falla demasiado Eh, fijarse del mío Que el mío está al 100% ya Vale, creo que es así ¿Lo has hecho al 100%? Creo que es así, eh A ver ¿Dónde vas a escalar, leco? No, me falta, tío Al final, al final, al final Creo que es así Algo así, tío No, no, no No sé si era algo así No sé si lo he hecho mal Pero bueno Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco Se ha vuelto loco 86% ¡77! ¡Yo también, 77! ¡Que se va a correr! ¡Se va a correr! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hasta luego, compañero! Yo creo que quiere Quiere más a Manu Porque tiene rango youtuber, tío ¡Olea! ¿Qué es esto? Vale, 3x3 Y aquí Vale, lo amarillo Vale Eh... A ver, venga Tenemos que ser un pony ¿Quién tiene ruido de la vez, no, loco? ¿Lo has escuchado, no? En plan Oh, soy de la ver, no Vale, eh... Ahora, no me acuerdo si esto era así Y esto era así La verdad que no tengo ni idea Chicos Me da a mí que esta vez voy a pillar yo, eh ¿Cómo era esto, tú? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era el caballo de los cojones? Yo creo que era algo así, eh ¿Y esto qué es? ¿La cola? No sé qué he hecho ¿Qué he hecho, mamá? Lo siento Es que suspendí cuando tenía que dibujar ponis en el colegio Me falta algo ¿Qué me falta? ¿Qué he hecho? ¿Por qué es tan feo? Esto no era tan feo ¿Esto qué es? ¿Así? No sé, la he liado Estoy muerto Adiós, compañero No, no Yo sí que estoy muerto Yo sí que estoy muerto, compañero ¿Qué es esto, mamá? No sé, el 20% No sé, el 20% ¡Vago, la digo! ¡8, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! Me pude la vida, compañero ¡Qué complicado era esto! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, vale, aquí tenemos que hacer una maceta Vale, serían de 2 por 5 Vale, vale, vale ¿Y por dentro está vacío o cómo es? Sí, sí, creo que sí, eh ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! Que hay que poner césped también, eh ¿Habéis fijado en el césped? No, hombre, el césped iba arriba, Masi Vale, vale, ya está Se hace fácil, se hace fácil, compañero Voy a sacarme un perfecto Esta partida la vamos a ganar Vale, entonces es así Ahí está, perfecto Desconfío del Nigga, desconfío del Nigga ¿Será el perfecto? ¿No será el perfecto? Nunca lo sabremos A ver Hostia, te va a sobrar un huevo de tiempo, Nigga ¿The fuck is this? ¿Así? ¡Perfecto, Madre! ¡Yay! Madre mía, Niiiay Voy todo sobrado Eh, creo que me he ganado, eh No, pero es que... Ahora, si otra es el perfecto Si todas son perfecto, se repite la ronda ¡Ay! ¡Ah! ¡Nemi, Nemi se va a tomar por cuatro Se va a tomar por cuatro ¡Piuuuu! ¡97%! ¿Cómo me puedes con 97%? ¡Nooo! ¡Hasta luego! ¡97% ¡Mamá! ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Qué hipo que estás haciendo? Vale, creo que he hecho más Creo que he hecho más A ver, ¿cuánto porcentaje, hipo? ¿Cuánto has hecho? 53 ¡No! 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 Me cago en la leche, Merche Tío, el fucking hipo ha ganado Tío, yo quería hacerlo bien Y como... Ah, es que has puesto todos bloques negros Tío, que... Fucking hipo, tío Hizo la tóctica, venga, pongo todos los bloques posibles a ver si cuelas Eso lo voy a hacer yo ahora si vuelvo a tocar una estructura Sí, sí, ostras Dos pesas No, tío, son las naves de Star Wars, loco Hostia, también Son ocho bloques y uno negro Vale, 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 perfecto Venga, vamos a hacerlo, este es fácil, compañeros Tenemos que salir todos a la siguiente ronda Hay que dejar a alguien por el camino, algún señor que no sepa hacerlo Tenéis tiempo de hacerlo De sobra, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también hay tiempo de sobra Vale, ahí está Vamos Nada, hay tiempo, hay tiempo de sobra, ¿eh? Hay tiempo, pues ya solo me queda una pesa por hacer Y quedan 18 segundos Mira, totototototó Terminé Pesas en march Oh, ya, me lo ha quedado Vale, vale ¿Alguien le da mal? Uy, uy, me da a mí que a Nemi no le va a dar tiempo No me sé que me gustan las pesas No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Adiós, Nemi Adiós, adiós Adiós, 3, 2, 1 Adiós, adiós Adiós Paquetes 91% otra vez, ¿por qué? Se va a morir haciendo el 90% Joder, hostia Venga, primera ronda Ostia Vale, vale, vale Un 5, 5, vale 5 y morado Vale, vale, vale A ver Venga, aquí voy Vale, vale Esto la podemos hacer, ¿eh? Yo me voy a concentrar A tomar por cubo, tío Vale, qué loco Complicado, ¿eh? Aquí no vale la táctica esa, ¿eh, Hipo? Ah, ya, ya Aquí no A ver, aquí vale Aquí va lo blanco Perfecto Vale Así, así Así Supongo que aquí dentro irá esto aquí Esto acá Espérate, no, no Esto va aquí Vale, ahí Perfecto Blanco Blanco Corre Masi Que no me da tiempo Blanco, blanco Morado, morado Oh, perfect match Oh, perfect match Morado Aquí, aquí, aquí Y aquí Perfect match Ahí está Perfect match Mania, casi no me da tiempo Venga, no, vese Venga, no, no Me he puesto nervioso, tío Me he puesto todo nervioso Y casi no la saco, ¿eh? ¿Quién se va? Yo, 90% Yo he hecho 100, ¿eh? Yo he hecho 100 Yo he hecho 100 Adiós, adiós, adiós He quedé He quedado Me he hecho dos perfect match, compañero He dejado la parte de abajo No me la he dado cuenta Y no la he puesto ¿Qué coño? What the fuck, tío Un ámbil ¿En serio? Vale Es un yunki, este es fácil, ¿eh? Es cuatro y dos para cada lado Vale, vale, vale A ver Pero tenéis que ponerlo en la dirección que es, ¿eh? No vayáis a equivocar Vale Creo que es así Vale Y ahora sería dos para acá Vale Ahí está Dos para acá Y dos para allá Ojo Se huele el perf Se huele el perf De compañero Se huele el perf Hombre, es que si no haces un perf En este, loco Ahí está Yeah Pues yo me he equivocado en este, creo Te veo, Nermi Se me ha ido la olla aquí, ¿eh? Tengo un pescaíto volador Manu a echar con un 90% Copiate del mío, Manu, eh Copiate del mío El mío aquí Ay, ay Copiate, le dices Manu, Manu Manu, te vas a librar por suerte Sí, yo creo que al otro El otro lo ha hecho peor, ¿eh? El de tu lado, Manu, lo ha hecho peor, ¿eh? Yo ve yo muy mal No sé qué me ha pasado aquí Sí, no, mira, mira el que está a tu lado, Manu El que está a tu lado es peor, ¿eh? ¿Qué pasa esto, tío? Menos mal, menos mal Ese ha hecho un something, compañero Vamos a ver, vamos a ver ¡No! ¿Qué? LOL Este es muy fácil, ¿eh? Un corazón, tío, ya está Vale, tres Es un lilypub de eso, sí A ver Creo que es así Vamos a ver, ¿eh? Es que lo más fácil es confunde Porque es tan fácil Que ni te molestas en memorizarlo, ¿sabes? Creo que es así ¡Más mía! Este está en la mierda El B ¡No! Que lo he hecho al revés ¡Loco! Me cago en Satanás ¡Oh! ¡G! ¡G! Perfect match Ahí está No, que lo estaba haciendo bien, Korn Ah, con la silla Da igual, da igual Korn, el de tu derecha está en la mierda Con que hagas el relleno ya está El de tu derecha está en la mierda El Masi este que está de verde está a tope, chaval Solo quedamos aquí Dos personas del grupo, Korn Mira, Korn, el de tu derecha está en la mierda Mira el problema Ah, yo he hecho ya un perfect match ¿Has hecho perfect match? Muy buena, compañero Sí Vale, vamos, 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 vamos Ahí está Adiós El compañero de Masi Ay, perdón, de Korn se va Este se va Este se va porque Él es mi compañero, loco A mí no me metas en sus mierdas Adiós, compay Adiós, compay Yo no tengo nada que ver con él Uf LOL LOL Un huevo frito ¡No! ¡No! Un 3x3 Ahí va toda mi familia Un 3x3 Un 3x3 aquí delante A ver 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Perfecto El Slap LOL, está todo guapo esto, eh La primera es que me toca construirlo, tío Un huevo frito, este tío Está muy épico, eh Está muy guapo, sí, sí Vale Es como tú y en mí, pero Se viene el perfect match Se viene Me cachis en la mar Otra vez que has estado aquí O me equivoco otra vez LOL LOL En serio, Korn has hecho lo mismo Sí, tío Pues Korn Está equivocado la arcilla oscura por la clara Se va a la mierda, Korn Pues Korn, no, la arcilla oscura por la clara no Adiós Korn, eh Adiós Korn, eh El suelo Que ha puesto el suelo doble Sí, ha puesto el suelo doble 3, 2, 1 Adiós Korn Korn se te ha derramado el huevo LOL No quiero saber dónde No quiero saber dónde No quiero saber dónde se me ha derramado el huevo Venga, Maxi, tú puedes, Maxi, tranquilo Uff, la señora es muy pro, eh No sé yo si podré ganar, eh La, 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 la Perfect, Maxi Nada, pero la señora va a ser perfecta, bien No, no le da tiempo Vale, Inko, 4 Sí, sí, sí Le da tiempo ¡No! ¡Sí! No, tío, qué mala suerte ¡Hostia, hostia! Este es asqueroso Este es asqueroso, este pollo ¡Hostia! Vale, a ver Eh, 1 1, 3 Y luego a la derecha, 2 Vale, 1 1 3 Subo esto 2 Bien, 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 bien Igual a tu apuesta Aquí, aquí va la cabeza, puede ser Sí, sí, sí Creo que es así Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Así, así Y así a lo mejor No, no, así ¡Ahí está, perfecto! Perfect match Perfect match Se te va a copiar la cerda Maxi, ponte delante para que no se copie Ponte delante para que no se copie Lola, tapa, tapa Salta, salta Ponelo delante, ponelo delante, ponelo delante Ponelo delante, ponelo delante Se cae, se pone nerviosa, se pone nerviosa Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado ¡Uno! ¡Uno! ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Jajajaja! 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 Tío, pobre pollito, le han amputado las alas Tío, le han amputado las alas al pollito Jajajajajaja Ahí está, madre... Me ha costado, eh Dios, qué chunguera Adiós, Tilly ¡Venga, hasta luego! ¡Vamos! Oh yeah, madafaka Y que bueno, platinitos, de verdad Espero evitar muchísimo este vídeo de Space World De dejar un like chichito Tenéis los canales de todas las lecciones De Conner, de Nemi, Teipo y de Manu Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado Aquí tiene el canal, ¿ok? Sí, tiene el canal Jajajaja Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!